Amas de casa preocupadas por la falta de balanza municipal en el mercado modelo para controlar el peso de los productos. En una entrevista exclusiva para Escala TV, Emilio Pinedo, recientemente designado responsable del área de comercialización de la municipalidad provincial de Chachapoyas, abordó la problemática relacionada con las balanzas municipales que actualmente no se encuentran operativas en el mercado modelo. Bueno, hace un tiempo sí había aquí en las escaleras, pero desde ese momento ya no haya, no, sino que lo han sacado nomás, ya de ahí ya no hemos visto la balanza, hace mucho tiempo ya. De balanza municipal no he visto, no he visto. Pinedo, quien asumió sus funciones el pasado lunes 19 de febrero, expresó su compromiso con la mejora de las condiciones en el mercado local y destacó que al revisar las sugerencias y falencias existentes, descubrió que las balanzas municipales están mal logradas desde el año pasado. El pedido, pero aún no lo compran, pero vamos a agilizar de tal manera que estén en óptimas condiciones y poner de repente a alguien que se encargue de que no sea manipulado por los comerciantes. Los comerciantes los manipulan con la finalidad de repente de que no haya una queja de algún comprador, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta eso para que en lo sucesivo no vuelva a pasar. El funcionario municipal destacó que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de las falencias en la comercialización y anunció medidas inmediatas para garantizar la exactitud en las pesas y la transparencia en las transacciones comerciales. A la pesa levantamos un acto, es lo que estamos haciendo y lo sancionamos al comerciante que está vendiendo con menos pesa de lo ideal. ¿Cuáles serían las sanciones que tomaría este? En relación al plazo para resolver la situación de las balanzas, Pinedo señaló que aunque no puede proporcionar una fecha exacta, realizará las gestiones necesarias para adquirir nuevas balanzas lo antes posible. Reconoció que este proceso depende de instancias superiores y la aprobación del presupuesto correspondiente. Los consumidores que acuden diariamente al mercado modelo de Chachapoyas esperan acciones concretas que se lleven a cabo para mejorar estas condiciones y garantizar transacciones comerciales justas y transparentes en la provincia. ¡Suscríbete al canal!